...que van a ganar y estamos pues contentos, como les puedo repetir, muchas gracias también por su apoyo, queremos agradecer, hay un equipo pequeñito pero que ha trabajado mucho que es el equipo de estilo creativo, acá tenemos por ejemplo a Leandro que muchas gracias, con paciencia, con el despedido, con las muchachas, a todo el grupo, porque es parte importante, como les digo la belleza física es una decoración nada más, porque las muchachas están guapas pero siempre hay que mejorarlos un poquito, ya me hubiese muerto el lomo, pero muchas gracias, entonces agradecido nuevamente y espero disfruten la conferencia de prensa. Muy buenos días, en primer lugar quiero agradecer a la prensa por haberse tomado el tiempo de poder estar en este evento, pequeño pero significativo para nosotros, en segundo lugar a todas las marcas que han apostado desde el principio en este certamen departamental, es el primer año en la cual un director, en este caso el doctor Marlon Navarro, que es el dueño de la patente, ha sacrificado tiempo, inversión y muchos sacrificios para poder lograr el objetivo de que nuestras candidatas estén a la altura. Para el conocimiento, este también es el año en que la organización ha viajado a cada ciudad, a San Pozo, ha viajado a Reñarista, ha viajado a Juanjul, Corriobat, Barrioja, para poder dar oportunidad a las mismas chicas de la zona, participar en un concurso departamental, que normalmente no paseas, porque siempre se escoge de la zona, de Tarapoto. En este caso hemos querido enfatizar en eso, hemos logrado en su mayoría, que cada señorita es de su zona y han podido venir, es un trabajo mucho más difícil tener que venir en cada momento a los ensayos, a la preparación, a las entrevistas, a la conferencia de prensa y a las latas. Pero es que este trabajo se va a ver reflejado el día de la elección, estamos muy contentos con toda la preparación de todos los coaches que han preparado el baile, que les han preparado también un tema psicológico, les han preparado un tema de pasarela, hemos tenido dos profesoras, estamos muy felices con eso. En este caso, mi persona es la encargada de organizar el certamen, el doctor es el organizador en general, y estoy muy feliz por la confianza que me ha dado en este certamen. Tenemos un gran equipo de trabajo atrás, que ha venido trabajando a detalle, milímetro, cada cosa, cuidando que todo salga bien, porque ahorita estamos en un tema de pandemia, no quiere decir que vamos a dejar de lado las actividades, siempre con los protocolos, va a ser un evento transmitido en vivo, va a ser un programa de televisión, como lo está realizando el Miss Perú, como lo está realizando el Miss Universo, como lo está realizando el Miss Grand en Tailandia, donde orgullosamente está representando nuestra candidata Maricera Camarra, que es saracotina, san martinense, y está dando muy bien en alto oeste la bandera del Perú. ¡Gracias! 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 con todas las representantes, la mayoría, como les había mencionado, son de su propia zona, Moyobamba, viene desde allá, Lamas también, Guayada, viene desde San Gozoa, Suajuy, Bellavista, estamos muy contentos de que las chicas hayan salido de ahí y que estén muy orgullosas de representar, o en este certamen nacional. ¡Gracias!